Es momento de apoyar Nos subimos a un camión urbano aquí en Victoria, de la Ruta Azul. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de escuchar a varias señoras, a una estudiante de comunicación en la UAD. Yo lo veo con muchas ganas y ojalá y que gane. Pues que es una persona de confianza que necesitamos ante todo una persona como él para el cambio que merece todo el Estado. La gente estaba muy emocionada desde que mi teléfono y vamos a seguir en comunicación para poder atenderles y tener esta sinergia. Y bueno, así seguiremos haciendo el resto de la campaña, a caminar por todo Tamaulipas. Nosotros queremos que gane porque él es puro tamaulipeno. Este 19 de febrero yo voy por Manuel. Este 19 de febrero vota por Manuel Muñoz, candidato a senador por Tamaulipas.